Nosotros ya hace dos semanas que estamos en conversaciones con el doctor Fernando Monguilló para obtener una ayuda, una respuesta para el tema de un módulo alimentario en principio y también se le ha pedido una ayuda económica para los compañeros taxis y remises. ¿Cómo está la situación de los taxistas? Y, bien, lamentablemente con esta etapa roja nosotros hemos bajado la recaudación más del 50%. Está muy crítico, muy duro la situación para el sector nuestro y el rubro nuestro. ¿Cuál fue la respuesta por parte de este funcionario? En esta semana tiene que... ya el compromiso de palabra está hecho. En esta semana se haría efectivo ya el paliativo del módulo para los compañeros. ¿Para cuántos trabajadores han pedido ustedes esta ayuda? Y nosotros hemos pedido para todos los compañeros, 1.600 compañeros que están necesitando el módulo. ¿La situación crítica me dice usted en cuanto a lo que venían trabajando antes de la etapa roja? Exactamente. Como le decía, bajó más de un 50% las recaudaciones. Y, bueno, con todo esto se hace muy difícil mantener el vehículo. Están bajando los compañeros, los titulares, los propietarios de taxis y remises. Lo están bajando al turno noche que viene a ser el chofer. Están andando ya los propietarios. Se está viendo muy afectado el sector nuestro. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.